En este nuevo vídeo del curso de fotografía de Zoom vamos a hablar de otros controles importantes de nuestra cámara como el balance de blancos, el enfoque o los distintos modos de medición de luz. Para hablar del balance de blancos, primero tenemos que hablar de la luz y de la temperatura del color. Como ya nos enseñaron en las clases de física de pequeños, la luz blanca es una combinación de luces de todos los colores. La temperatura del color nos indica si existe una dominancia de uno de estos colores por encima del resto. Nuestro ojo, el ojo humano, es capaz de adaptarse a todas las temperaturas de color, de manera que el blanco siempre lo veremos blanco y el negro siempre lo veremos negro. Sin embargo, una cámara de fotos no es un ojo humano, es una máquina, y necesita procesar la información que le llega para interpretar los colores en sus tonos más reales. Y aquí es donde entra el balance de blancos. El balance de blancos es un control de nuestra cámara, que le indica en qué temperatura del color estamos trabajando, de manera que sepa interpretar el blanco como blanco y el negro como negro. Existen diferentes modos de balance de blancos, desde el automático hasta el manual, y también existen una serie de modos determinados, como pueden ser el de sombra, el de luz del sol directa o el de fluorescente. Todos ellos se pueden utilizar para conseguir escenas más reales, pero también utilizarlos de manera creativa, para conseguir efectos. ¿Cómo funciona el enfoque automático de una cámara reflex? Como ya hemos visto en otros vídeos, en el interior del cuerpo de nuestra cámara se encuentra un espejo, que cuando hacemos clic en el disparador, se levanta para dejar pasar la luz al sensor. Bien, técnicamente esto no es un espejo, ya que no rebota al 100% de la luz que le llega. Una pequeña porción de luz pasa a través de él, rebotando en un espejo que se encuentra detrás suyo, que se llama subespejo. El subespejo llega a luz hasta un sensor secundario de nuestra cámara, que es el encargado de enfocar. Este sensor interpreta los píxeles que le llegan, buscando el mayor contraste entre ellos. La imagen está completamente enfocada, cuando el contraste entre dos píxeles contiguos es máximo. ¿Cómo enfocar correctamente una imagen? Hay veces que utilizando el enfoque automático, la cámara no enfoca exactamente aquello que nosotros queríamos. La manera de solucionar esto es muy fácil, y es simplemente primero enfocar y después encuadrar. Si vosotros enfocáis la cámara primero, y después la movéis para conseguir la composición que vosotros queríais, conseguiréis una imagen que tendrá la composición y el enfoque que vosotros deseabais. El enfoque solo viene determinado por la distancia entre el sujeto enfocado y el sensor de la cámara, así que la distancia focal utilizada en nuestro objetivo no influirá para nada en el enfoque de nuestra imagen. ¿Por qué os digo esto? Bien, hay una manera de enfocar manualmente con un objetivo zoom que es muy fácil. Simplemente tendremos que buscar la focal más larga que tenga nuestro objetivo, enfocar la imagen y después buscar la focal que a nosotros nos interese para conseguir la composición que a nosotros nos guste. Como ya hemos visto que el enfoque solo viene determinado por la distancia y no por la distancia focal, la imagen quedará perfectamente enfocada. Como ya hemos visto en otros vídeos, en el interior de nuestra cámara disponemos de un fotómetro que emite la luz de la escena para que nosotros sepamos cuándo nuestra fotografía está bien expuesta. Los modos de medición no son otra cosa que un control del que disponemos para decirle al fotómetro qué luz debe medir. Y existen básicamente tres modos de medición. La medición puntual, la medición ponderada al centro y la medición matricial. La medición puntual mide única y exclusivamente la luz que le llega a una pequeña zona del sensor situada en el centro del encuadre. La medición ponderada al centro también mide la luz situada al centro del encuadre, pero también tiene en cuenta las luces próximas a esta zona. Estos dos modos de medición implican tener que medir la escena antes de componerla. Finalmente, el tercer modo de medición, la medición matricial, tiene en cuenta todas las luces de la escena. En la mayoría de casos, este tipo de medición es el adecuado y suele funcionar bastante bien. Sin embargo, en situaciones más complejas lumínicamente, como podrían ser con contrastes lumínicos o en contraluces, puede ser mucho más útil realizar las fotografías utilizando la medición puntual o la ponderada al centro. ¡Gracias!